Estas personas generalmente hablan demasiado y escuchan muy poco. Es muy importante entender que no hay nada más poderoso que producir. No hay nada más poderoso que progresar. La meta de nosotros como seres humanos es progresar. El propósito es progresar. La meta es ser feliz. Somos lo más feliz cuando estamos progresando. Es muy importante entender cómo la psicología de una persona funciona. Hay personas que no entienden, la mayoría no entienden esa filosofía. Por eso la mayoría pasan hablando y hablando y hablando y hablando y no haciendo mucho. Nosotros lo vemos muy frecuentemente. Hasta en nuestro negocio, lo llamamos el saco vacío. Cuando ya le dan un saco, ya llegan al rango de una estrella, dos estrellas, tres, cuatro, cinco. Y piensan en su mente que ya han logrado. Esos rangos solo significa que estamos empezando. Estamos empezando una nueva etapa. Estamos empezando una nueva, un nuevo nivel. No es el tiempo de acomodarse. Es el tiempo de empujar. Ayer en nuestra clase estamos hablando con uno de nuestros downline que vendió un 10.98, un 4.99 y 5.99. Y yo veo en él que está cambiando. Yo veo la energía. Lo más importante, veo la energía que ya es muy diferente porque la energía produce la vibración. La vibración se conecta con la frecuencia. Hay frecuencias malas y frecuencias. Hay frecuencias positivas y frecuencias negativas. La meta es que su energía con la vibración llegue a esa frecuencia positiva donde puede atraer todo lo que quiere. Muy, muy importante, el poder de decisión. Y yo veo muchas veces en personas, en las vidas de personas, en la producción o falta de producción de personas, que la energía ha bajado bastante, por eso no tienen la vibración suficiente para lograr esas plataformas altas. Por eso están en la frecuencia baja y cosas negativas pasan. Esa es decisión de nosotros. Lo que sucede en nuestra vida no tiene nada que ver con nuestra pareja, con nuestros hijos, si está helado, si está caliente, no importa si sale el sol o está lloviendo. Tiene todo que ver con nuestras decisiones. Mi mentor siempre me decía, no son tus condiciones, pero tus decisiones que van a determinar tu destino. Su tatuaje mental, se lo voy a repetir. Yo no tengo tatuajes, pero si tuviera un tatuaje, me pusiera eso. No son sus condiciones, pero sus decisiones que van a determinar su destino. No son sus condiciones, pero sus decisiones que van a determinar su destino. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos pasamos por obstáculos. Todos, no hay ninguna persona que no tiene una situación difícil. No son sus condiciones, pero es lo que decide de momento a momento que va a determinar su destino.